¡Candera! Quieren Candera, paisa la reina de la Quieren Candera, Candera Quieren Candera, paisa la reina de la Quieren Candera Me invitaron a comer, un día en cierto lugar Ahora te voy a contar, el mal rato que pasé Buena variedad de platos, en la mesa me rodeaban Comencé a sentirme mal, y en la cara se notaba Y es que me puse fatal, pues ninguno me gustaba ¡Candera! Quieren Candera, paisa la reina de la Quieren Candera ¡Candera! Quieren Candera, paisa la reina de la Quieren Candera Al notar mi descontento, vino la señora Lina Con un plato entre las manos, que resultó ser gallina Con mi voz entrecortada, y agudiendo a la cordura Yo le dije, amiga mía, yo cuido mi dentadura Y no como esa gallina, porque suelen ser muy duras ¡Candera! Quieren Candera Candera, 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 Candera Mira pa' los chapeaos, mira que ven golaos ¡Candera! Quieren Candera Tienes que darle Candera, pero poco a poco Si no, tú te vuelves loco ¡Candera! Quieren Candera Yo no como esa gallina, porque suelen ser muy duras Por eso que le den Candera ¡Candera! Que le den Candera Prefiero que me den un pollito tierno y fresco Pa' cuidar mi dentadura Que le den Candera Que le den Candera A esa gallina, mierda Que le den Candera ¡Fuega! ¡Es muy colón! ¡Echale la leña al fuego! Esa gallina lo que quiere es candela Echale la leña al fuego Esa gallina lo que quiere es candela Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela Esa gallina lo que quiere es que le den, que le den candela buena Esa gallina lo que quiere es candela Va de frente a la candela y tú verás que se quema Esa gallina lo que quiere es candela Para la gallina hay que darle fuego, candela Esa gallina lo que quiere es candela Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela Que esa gallina lo que quiere es candela Esa gallina lo que quiere es candela Candela, que le den candela a esa gallina vieja Que le den candela, candela Que le den candela, que la gallina va Que le den candela Ah, vele, vele, vele